En Chiclayo, un grupo de policías fueron premiados en mérito a su esfuerzo para luchar contra la delincuencia. La ceremonia contó con la presencia de las principales autoridades. Tras combatir la delincuencia y a la vez obteniendo resultados exitosos, seis efectivos de la Policía Nacional en la región Lambayeque fueron premiados y condecorados con los máximos honores por su lucha constante contra la delincuencia. Estos cuatro policías integrantes del Departamento de Criminalística participaron de la captura de uno de los delincuentes más buscados en todo el país. Los efectivos de la Divincri ubicaron al exorcionador José Luis Torres Avedra, alias El Burro. A la ceremonia de reconocimiento asistieron la titular del Ministerio Público de nuestra región, Carmen Miranda. Asimismo participó el presidente regional y terino, Luis Becerra Arriba Plata, y el alcalde de Ferreñafe, William Cabrejos. En su discurso el jefe de la región policial, Víctor Ordinola Ruiz, reconoció la labor en estos efectivos a quienes felicitó públicamente, comprometiéndolos a que su lucha contra la corrupción, informalidad y delincuencia sea constante. En la ceremonia de honor también se reconoció a dos fiscales y a un agente de la SUNAT, quienes también participaron de algunos operativos contra el contrabando. La reunión especial culminó con la entrega de algunos presentes para los valerosos policías, quienes prometieron seguir luchando contra la delincuencia.